Es la demo de un juego de terror con dinosaurios, ¿vale? De mis géneros favoritos, aunque no hay muchos, pero... Lo siguiente es propiedad del gobierno. La visualización no autorizada de este archivo causará serios riesgos para su seguridad. A continuación se muestran las grabaciones encontradas en el sector XW4, con nombre en clave para desalentar a las personas curiosas. Nombre del código del caso, unknown tapes. Detalles, unos 5 o 7 minutos después del accidente de helicóptero, según las estimaciones. Vale, se ve muy... Oh, se ve fluidito, ¿eh? Se ve muy Slenderman, el Slenderman original. Presiona Shift para correr. Vale, ¿se está viendo bien en pantalla? ¿Os lo veis bien también o se ve muy pixelado? Ah, pero mola, mola el efecto VHS. Supongo que tendría que entrar aquí, ¿no? Eh. Claro, maldición necesita un código. Estaba claro que por... Uh, eso es un velociraptor, ¿eh? ¿Pero son dinosaurios normales o son dinosaurios zombies? Espero que sean normales. ¿Avanzo por aquí, gente, o qué? Voy a ir andando, pero pegado aquí, ¿vale? Voy a ver si veo algún dinosaurio. Son dinosaurios modificados genéticamente. Este es el juego que hizo Willyrex. Es raro, ¿eh? Porque no veo como... A ver, por aquí a lo mejor... No está todo como vallado, ¿sabes? Sigue recto. Por la zona esta de antes. Oye, ahora de repente estoy... Gordo y no puedo correr. Sigo recto por aquí, decís. Hay como una luz, pero... Había una pared, ¿no? No una valla. Ah, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, gente. Aquí, estos no, estos no, estos no. Si corro mucho, me freno bastante después. Así que no renta correr, la verdad. ¿Se ha visto algo? Eso sonaba al bicho este de Jurassic Park, de la 1. El que tiene las orejas esas raras. Que tira veneno. ¿Me puedo meter por aquí? No creo que sea buena idea, ¿eh? Vale, no me deja. Creo que no me deja. No está diseñado para que me metiera aquí. Mejor, mejor. Yo de pequeño quería ser paleontólogo. Era como mi sueño. Y siempre que me preguntaban decía eso, ¿sabes? Quiero ser paleontólogo. Control para agacharte. Arv. 7203. 7203, chicos. Y aquí... Un casete. Tú recogiste cinta de audio. Esta... Ok. Ah, me deja aquí. 7203 y... Vale, ¿qué coño? Se supone que tengo que hacer cuando viene el gilipollas. ¿Es este? ¡Que viene! Gente, ¿qué es esta puta mierda? ¿Qué es esta mojona? ¿Quito la luz a lo mejor? No lo sé. ¿Quito la luz? Vale, me dicen que tengo que andar agachado, pero es que no veo nada, gente. No veo nada, solo veo su ojo. ¿Qué hago? No se pira, tío. Ah, que está bugueado el sonro. Chicos, yo siempre os traigo calidad, ya sea de contenido y de juegos, y esto es una muestra de ello. Ah, que no me puedo levantar otro. Vale, claro, es que... Claro, antes se había bugueado. Está ahí, me cago en la puta. O sea, es mejor moverse, agachado y levantarse cuando esté lo suficientemente lejos. Correr hace mucho ruido, ten cuidado, ¿vale? Pero tengo que ir con la luz apagada, ¿o qué cojones? Es que no veo nada, tío, solo veo su ojo. Cabrón. Creo que estoy yendo hacia delante. Vale, vale, vale. Está quieto, está quieto contra la pared. Ha visto una minita, ha visto una minita. Creo que ya me puedo levantar, ¿eh? Está lo suficientemente lejos. Corre. Acabo de ver su ojo, ¿eh? Sigue lejos, sigue lejos. Está lejos. Y para abrir el inventario, ok. ¿Qué cojones es este, tío? Play. Necesito un reproductor de casetes para escucharlo. Ah, claro, tiene sentido. Ahora sí que puedo abrir aquí, ¿no? Vale, siete... ¿Qué era? Siete, cero, cuatro, dos o algo así. Siete, dos, cero, tres. Vale, esto de interiores me mola más, ¿eh? Creo. Por aquí. Han comenzado recientemente la construcción del complejo del otro lado. Del lago en el área S1. El fanático del código suele relajarse en el piso superior del edificio. Está cerca, ¿eh? Eso sonaba algo grande. Eso creo que no era el Velociraptor de antes. Creo que eso era algo más... Sí, sí, sí que es. Tendré que salir por la puerta esa, ¿verdad? No, por aquí no puedo, ¿vale? ¿Aquí a lo mejor puedo abrir? Tampoco. Vale, hay que salir por aquí por huevos, gente. O hay algo aquí. Bien, bien, bien. Reproductor. Boceto del proyecto R1. No entendí, gente. No entendí, gente. AST. ¿Lore? Es un mapa. ¡Shh! Aquí es un mapa. ¡Cállate! No se va a callar, tío. Suenado grande, suenado grande. Tiene que estar por ahí. La cosa grande, la cosa masiva. ¡Es un... ¿Cómo se llama esto? Área S1. Se parece al Indominus Rex. El peje lagarto. ¿Por qué coño empieza a sonar esto de manera aleatoria, tío? Vamos a proceder. Esta vez, te ayúdame. Estamos todos muertos. ¡Oh! Espérate que he abierto el wifi del internet. No sé ni cómo. Espérate. Ah, no sé por qué estoy comprendiendo el juego, pero he abierto lo de todo lo del internet. No sé ni cómo. Salía literalmente toda la info de mi internet en pantalla. Menos mal que no se ha visto. Eso no lo esperaba. Es literalmente el... Es el dinosaurio de Jurassic Park 3, ¿no? Tú, me he hecho daño. No sé con qué coño me he dado, pero... Cerdo. No, esto va a atraer a los... A los... A los grandes, ¿eh? No chapotes, no chapotes, rey. No chapotes. ¿Esto qué es? Vale, al agua no me pienso meter. ¿Algún friki sabe cómo se llama el... El que sale en Jurassic World, que es acuático y se come a la señora? ¿A la tía de los niños? ¿Cómo se llama ese tío? ¡Ajá! ¡Oh, no! Los... Enanos de mierda estos, tío. Estos son por culeros, ¿eh? Mosasaurio. Vale, pues. Ese seguramente esté ahí, así que no vamos a ir al lago. Vamos a seguir a los... Imbéciles estos enanos. Vale, me puedo meter por aquí. Da miedo, ¿eh? Da miedo ahora. Da miedo, tío. Me encanta ver crecer a los pequeños V5. Para mí es un milagro que los descubrimientos resultantes... Vale, creo que iré a la entrada del área V5 para venir alrededor por un rato. Al parecer tenemos una manifestación de plantas altas en esa área. En cualquier caso, solo caminar por la acera. Y seguiré las instrucciones en el cartel colocado en la valla, ¿vale? Ahorita necesito hacer el camino inverso. Ok, tenemos que ir a un sitio con... Plantas altas. Esta noche. Po. Ah, iría Po. Aquí hay algo, casi ti. Para allá, ¿no? Supongo. Perdona, eso suena muy cerca, ¿eh? Por aquí agachado, ¿eh? Voy a ir por aquí agachado. Es por aquí 100%. Hay alguien muy cerca, chicos, pero no lo veo. Hay alguien... ¡Toco! ¿De dónde? Al parecer tenemos una manifestación de plantas altas en esa área. En cualquier caso, solo caminaré por la acera. Vale, tengo que ir por la acera. Pero... O sea, vamos a ver. No hay acera. Atrás. Ah, por aquí. Sí, ¿y ahora qué? Ahora qué tontito. Ahora qué tontito. ¿Hay algo de 5? Es por ahí, es por ahí, es por ahí, por la derecha, por la derecha. Por favor, tío, por favor, tío. Por favor, gente, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor. Apago la luz, ya. Y entonces, como sea, ¿a dónde tengo que ir? ¿Listo? Voy a ir así recto, a oscuras y agachado. Hostia, ahí veo un ojo, ¿eh? Veo muchos ojos. Esa luz de ahí es un ojo, gente. Lo estáis viendo, ¿no? Hostia, hay uno ahí. Hay uno enfrente. Hay 800 ahora, loco. Hay 800. Mira todas las luces que hay. Esto es muy loco, ¿eh? Esto es muy loco, gente. Es que no puedo saltar por aquí, ¿verdad? ¡Tengo unos lacres! Ok, pues tío, tengo el culo gordo, cabrón. ¡Ay! ¡Ay, ay, qué rico cuando te pones así! ¡Ay, qué rico cuando te pones así! ¡Puish, cállate, subnormal! ¡Es que claro, gilipollas, cállate! La han matado, la acaban de matar. La acaban de matar a un tío. Acaban de matar a un tío. Acaban de matar a un tío que había ahí. ¿Pueden esto, chato? Seguro que esta acción identifica 0713, 0713. 0713, chicos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tío! ¿Qué coño se espera? ¿Qué hagas, tío? Estoy siendo agachado. O sea, ¿qué quieren? Que vayan ciegas a los sitios. ¡Qué divertido, ¿no? O sea, por favor, loco. Ok, tío. Este juego ganaría mucho si el player usara gafas de visión. Es verdad, como en la película. Llevar las miras estas amarillas. Ya ves, cabrón. Ya ves. Último try. Pues es que quiero llegar a la zona esa, ¿sabes? Pero por aquí no es. Y pone área V5. Ok. Sigo andando recto. Ya hemos visto esto. Tampoco es aquí. A no ser que lo tengáis saltar. Me están matando a los pibes. ¡Mime! ¡Qué cutre, hijo de puta! Es que no hay otra salida. Había una palanca. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En la zona del pibe? En la caja. ¿Qué? A ver, no me acuerdo. De haber visto una palanca aquí. Coño de la madre, conchuda. Dale, papá, dale. ¿Y? 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 ¿Agarro el código nuevo? ¿Tengo que hacerlo? ¿Para que detecte el juego que lo he hecho? He abierto algo con esta palanca, no sé el qué. Pero algo he abierto. ¿Un camino por aquí, a lo mejor? ¿Esta puerta puede ser? Coño. 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 Vale. Pero si no tengo... No puedo más con este juego, chao. No puedo más con este juego, te lo digo. Sí, sí, ya sé que es 0713, pero no se puede. Tenía muy buena pinta este juego, por lo que vi, pero... No puedo más mi Zeus. Pero... No puedo más. ¡Gracias!